En el año 2021 muchos periodistas fueron perseguidos y algunos hasta exiliados por cubrir la protesta social o hacer denuncias de crímenes serios. La censura llegó a nuevos límites con periodistas prominentes renunciando o siendo despedidos de grandes medios de comunicación. Además, muchos periodistas recibieron amenazas de muerte por denunciar escándalos de corrupción. Vándalos nace en respuesta a evitar que desaparezcan los medios independientes. No estamos comprados ni dependemos de la financiación de empresarios o de políticos. Hoy, más que nunca, los medios tienen un papel que cumplir denunciando, informando, evitando que el país pierda la memoria o aceptando como normal las atrocidades que pasan en nuestro diario vivir como colombianos. Dependemos de todos los que creen en un mejor país para lograr este esfuerzo. ¿Y tú qué dices? ¿Te unes a ayudarnos? ¿Te unes a ayudarnos? Gracias por ver el video.